El partido de la ciudad es un máximo de las más grandes que se ha subido Lucas, hace minutos le ganaron a Córdoba en el final de plata ¿Cómo viste el partido? Uno de los mejores en el mar de plata del torneo Cuando dijeron que tocaba Córdoba, a ver que estamos re jodidos porque yo había sido jodido con Rosario así que imagino que con Córdoba y nada, empezamos a jugar, empezamos ganando creo Están perdiendo Empezamos perdiendo, de un balón Estamos perdiendo y empezamos a dar vuelta y la verdad que fuimos un poquito abriendo la pelota pudimos entrar 3 veces Mejoraron mucho en defensa con respecto a los otros partidos Si, nos hablamos bastante esta vez nos formó bien de la pelota hacia los costados así que bien, pudimos bajar, no pudieron pelotar mucho así que bastante contesto con eso También el ataque, cuidando un poquito más la pelota prácticamente no patearon me parece que era algo que ya se habían abusado un poquito en los otros partidos Si, habíamos hablado antes del partido que la teníamos que abrir porque no habíamos hecho nada de eso en los dos partidos anteriores así que bueno, empezamos a pasarla y bueno, esa niña resultaba por suerte A pesar de que falta un partido importante porque pueden llevarse una copa nada más y nada menos que en el centro de la república ¿Cómo evaluás estos partidos que jugaron acá ahora? De mi parte, está buenísimo haber jugado acá si te gustan el seleccionado, que sea de 7, pero es algo genial así que bueno, los partidos que juguemos sean 1 o sean 6, para mí es excelente Esperabas tener tantos minutos, jugaste todos los partidos de titular y tenías muchos minutos, no sé si lo esperabas algo así No, yo en realidad no esperaba ni ser elegido que venía acá porque eran como 3, 2 jugadores, pero había venido pocos a entrenar así que bueno, la suerte de quedar y que me ponga siempre el titular eso es algo genial, que me da mucha confianza Imagino que te da confianza para lo que va a ser el 2014, ¿no? Sí, obvio, eso me da muchas ganas de ir entrenando de poder jugar con mi equipo, con Sporting, así que para adelante ¿Llevan la Copa de Plata? Ojalá que sí, no sé ni con quién jugamos Con Santiago del Estero No sé, pero bastante más pero también, ojalá que sí es lo que todos queremos, así que vamos a tratar de hacer todo lo posible Gracias por ver el video